Atención, porque es uno de los temas del día, ese video que veíamos en imágenes. Los delincuentes que le roban a un vecino cuando estaba entrando su camioneta. Marcha atrás, tomando todas las medidas de seguridad del caso. Pero mira, hasta el audio se registra de cómo sorprenden a este vecino que no pone ninguna resistencia. Levanta las manos, le roban sus pertenencias y luego se van a robar la camioneta. Sí, fíjate, ahora se suben a la camioneta y cuando escapan se detienen un segundo antes de salir porque incluso se les había caído una bala en el garage de la víctima. Mirá, acá tenemos las imágenes. Ahí frena. Frena ahí la camioneta, se dan cuenta de que les falta algo y uno del delincuente, fíjate, la víctima por las dudas ya vuelve a levantar los brazos. El delincuente ahí agarra la bala que se les había caído. Claro, para no dejar ningún rastro. Tienen todo estudiado, fíjense, con la tranquilidad además que actuaron. Este hombre que no se resiste para nada, que camina con los brazos en alto. Un hombre que habló en exclusiva con Somos Noticias. Ahora vamos a escuchar su testimonio. Él cuenta cómo fue toda esta secuencia que tuvo que vivir con segundos de terror. ¿Por qué? Porque él trabaja ahí, vende hielo, vende carbón, vende leña, pero además es la casa donde vive su mujer, su familia, sus hijos. Claro. Así que vivió minutos de terror realmente. Él tiene un hijo de 6 años y una hijita de 4 y dice que lo único que pensó en ese momento fue que tenía que permanecer vivo por sus hijos. Claro. Y la camioneta la pudo encontrar. ¿Por qué? Porque le puso un sistema de geolocalización, se lo puso el propio dueño, porque ya le habían robado anteriormente una camioneta similar. Entonces dijo, no me va a pasar de nuevo. Sin embargo, sufrió otro hecho de inseguridad, pero en este caso la pudo rastrear. Vamos a compartir el testimonio de él, cómo cuenta este hecho que le tocó vivir y después vamos a compartir las imágenes que son muy similares a cómo le robaron en este caso. Vino un amigo a comer un asado o una falda y se iba el sábado a la noche y iba a meter la camioneta y caen dos tipos en una moto. Yo ya le había metido la camioneta, me iba a cerrar el portón, cuando saca un arma me apunta, me pide la llave de la camioneta, le digo que estaban puestas y se sube a la camioneta, la saca y se ve que se le había caído una bala cuando me apuntó y agarró la bala y se fue. Yo entré en pánico porque ya... ¿Te ve vos con las manos levantadas todo el tiempo para evitar que, no sé, que frente a un ademán le haga una locura? Yo tenía miedo porque tenía miedo de que lo miré a la cara o algo y me dio un tiro. Yo tengo, como ya dije, dos hijos, un nene de seis y una nena de cuatro y lo único que pensaba eran mis hijos. Digo, me llegué a tirar un tiro y... ¿Esto lo ves como un hecho aislado en la zona? ¿Pensás que fue al voleo? ¿Pensás que estaban esperando que, no sé, que se abra la puerta por algún motivo? Mirá, yo no presté atención, pero me parece que habían dado una vuelta a Manzana y justo me encontraron a mí en esta situación que estaba metiendo la camioneta. La verdad, le di la camioneta, después cerré el portón y llamé a mi hermano y pudimos encontrar la camioneta por el GPS que apareció en Pompeya. Ahí en Pompeya te faltaban elementos tuyos. Personal. Sí, me faltaba una mochila que tenía con plata, agenda, papeles y una campera mía. Ahora, Alan, esto no es la primera vez, porque cuando empezamos a buscarte aparecen imágenes tuyas de otro video en otra época. Sí, esta camioneta la compré cuando me robaron la otra. Claro, porque... Que ese video también. Claro, ya en ese momento, por eso le puse el GPS, el tracker, porque tenía miedo de que ya me pasó que la otra no apareció. Alan, uno te ve, bueno, trabajás acá, te ve a atender por un postigo, te ve con cámara de seguridad adentro, afuera. ¿Qué más se puede hacer vos como ciudadano? Mirá, yo la verdad ya no sé qué hacer. Ahora me cierro a las 7 de la tarde y entro en pánico por el tema de tener el portón abierto, porque, o sea, ya ni siquiera me voy de vacaciones, no salgo a ningún lado. Tengo el pánico de que me vengan a robar. Ayer, por ejemplo, se fue la madre de mis hijos y tenía miedo de que me entren a robar o de abrir el portón. Y vos acá, te hago la última, trabajás porque te vemos vender hielo, es parte de tu trabajo estar acá. Claro, todos me conocen por hielo Alan, yo vendo hielo, leña, carbón y trabajo acá. O sea, no me puedo ir a otro lado, porque básicamente vivo acá y trabajo acá. ¿Es tu lugar trabajo y tu casa y es donde más miedo tenés? Era la casa de mi abuela hasta, o sea, yo siempre vivía acá, por eso tengo pánico de que vuelvan.